plantas flores y algo más de nuevo con todos ustedes les quiero dar un cordial saludo y la bienvenida a este nuevo vídeo donde quiero compartirles unas plantas que me han regalado y otras que tengo para trasplantar como hoy es primero de noviembre y el 5 ya tenemos luna menguante entonces estos cinco días son muy especiales para el trasplante de toda clase de planta así que los invito a que me acompañen hasta el final y si les gusta el vídeo dale un dedito arriba dejar un comentario y si aún no se ha suscrito los invito para que lo hagan bienvenidos acá tengo preparado un sustrato muy suelto con tierra negra de jardín tiene carbón cascarilla de arroz y un poco de palo en descomposición y hojita o sea compost para trasplantar esta hermosa que me la regaló una amiga esta otra que también me la trajeron es muy linda su no da flor sino que su hoja así de colores hermosa mire muy bella luego les colocaré el nombre si lo llego a identificar también el rostro que les había mostrado en el vídeo anterior quiero trasplantar lo esta otra plan tica que es por acá la llaman conga pero sé que también es una peperomía hermosa también me la regalaron me la trajeron a regalar y esta otra hermosa planta que la tengo ya hace días y no me ha floreado entonces pues quiero cambiar de el sustrato ella es como un lirio y su flor parece un mayo de color vino tinto con amarillo es súper linda linda que pesar que no 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 ha dado flores ni nada pero con ese propósito la voy a trasplantar para que nos dé su primera flor también tengo este anturio y otros más que si me alcanza el tiempo pues entonces voy a ir trasplantando así que iniciamos con esta con esta linda que yo creo que esto es una como una clase de lirio pero es muy muy linda y entonces la voy a trasplantar estaba en una maceta creo que muy grande y tenía y tiene la tierra como muy muy pegada no tienen no está suelta para que drene bien y también le hace falta sol porque esta planta es de mucho sol y como ustedes saben aquí en mi jardín da poco sol entonces yo creo que por eso es que no ha dado sus bellas flores vamos a trasplantarla en esta maceta que está grandecita pero está más pequeña que la que tenía yo creo que ahí queda súper bien y esperemos que nos dé sus primeras flores porque quiero compartírselas es muy linda así ya ha quedado y vamos a abonarla con un poco de urea le voy a dar unos granitos de urea por aquí por los raditos para ayudarla para alimentarla mire y así quedaría esta primer planta sigo con este hermoso voy a sacar su tierra en esta bandejita porque le quiero cambiar un poco porque sé que esa tierra que trae es una tierra que guarda mucha humedad que no es drenante entonces me gusta si se le puede quitar quitarle para que ella se ponga para que ella se ponga súper linda mire mire la tierra que trae eso es como si fuera una piedra me preguntaban unos amigos si yo miraba la fase de la luna para sembrar mis plantas quiero contar que sí cuando las plantas son de flores y están ya para que den su flor me gustan tener muy en cuenta las fases de la luna pero si es está muy pequeña y sé que más adelante la tengo que trasplantar entonces no no interesa siempre o en cualquier momento pero las que quiero que me florezcan pronto si me gusta tener en cuenta la fase de la luna porque porque pues eso nos lo han enseñado nuestros padres yo recuerdo que cuando querían tener marranitos que fueran hembras hacían coger la marranita en tiempo de luna llena creciente y cuando querían que fueran los cerditos machos o las vaquitas o los becerros machos entonces le hacían coger a la vaquita era cuando la luna estaba en menguante o sea para hembras en creciente y para machos en menguante y también he escuchado que muchas personas también para tener sus hijos miran eso si quieren niña o si quieren niño entonces para con las plantas también podemos hacer lo mismo mirar tener en cuenta eso para que de mejores flores y mejor follaje en nuestras plantas no es una regla de oro es si usted le gusta si usted quiere porque hay muchas personas que yo escucho que trasplantan en cualquier tiempo no ponen cuidado y también se vean las plantas muy lindas eso es pues a mí me gusta poner cuidado pero si uno no quiere no interesa miren no le quito más tierrita así la dejo y lo voy a colocar en esta masita aunque veo que está como muy pequeña ya quitarle un poco más de la parte de abajo esta es una tierra rara la verdad que parece como arena yo creo que no sé qué clase de tierra era esa pero bien húmeda y bien compacta y esto va a quedar bien este sustrato está buenísimo para ella para la cromia también está buena a ella también le vamos a colocar unos granitos de muria mire un poquito bien por acá alrededor ya que quede ahí tapadita me gusta también aplicar la triple 15 pero eso lo hago otro día mire cómo ha quedado esa niña acá se ve bien linda bueno esta la colocamos acá y vamos con esta otra con esta hermosa esa si va a estrenar maceta acá trae una plantica pero creo que es 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 una plantica que le dicen por acá diente de perro porque tiene espinitas bien bravas mire esta trae el sustrato más suelto mire esta no lo trae como el roso que está pero pero lo tiene como muy encima entonces le vamos a quitar encima esta plantica es fácil de cultivar pero cuando la tenemos mucho en la sombra y la regamos muy seguido se pueden podrir la raíz se le daña la raíz por la humedad entonces tenemos que tener en cuenta eso para que no se nos vaya a dañar y hay otra clase de ellas que es con el mismo color pero es común común por acá creo que tengo una plantita no la veo para verla comparado es un poquito diferente pero es igual de linda mire como se ve linda en esta maceta luce cierto muy bonita luce muy linda porque le hace resaltar el verde de la maceta hace resaltar el verde de la planta me parece a mí estos días estos 15 días son días de trasplante por lo de la luna como ya les digo entonces vamos a estar trasplantando orquídeas de tierra tengo para trasplantar mire como quedo de hermosa mire listo esta quedaría ahí y ahora esta yo ya la he tenido y yo le decía a la amiga que me la regaló es muy linda pero a mí no me como que no me quiere dijo no le voy a regalar esta y va a ver que si la va a querer entonces la voy a a quitar un poquito de tierra y le colocó de esta pero la dejo en la misma maceta para cuando esté más grandecita entonces lo que voy a hacer es recortar sus cogollos y de sembrar me dijo la amiga que hiciera mire está súper bien súper buenas a tierra y no la voy a cambiar la voy a dejar porque se ve muy muy buena entonces voy a dejar que crezca ahí y luego comienzo a recortar y a trasplantar echar un poquito nomás ahí encima y ya y también le voy a dar un poquito de urea para que se ponga bien linda a mí me gusta utilizar bastante la urea no no le tengo mucho miedo porque desde que se utilice poquita y a las orillas de la maceta no pasa nada así hay que tener mucho cuidado cuando todavía no se ha utilizado pero ya yo llevo harto tiempo utilizándola así que no me da mucho nervio esta listo a esta tampoco la voy a trasplantar simplemente le voy a a dar un poquito de sustrato y a lo que crezca un poquito más a esta que está más grande la voy le corto acá y en esto ella tiene como unos muditos que es donde ella prende muy bien mire esos muditos ahí es donde le salen raíces entonces la puedo cortar para que ella se vaya formando como más arbolito también la vamos a alimentar aparte del alimento que tiene ya en el sustrato y así quedarían esas que son de este mismo sustrato y ya entonces vamos con el anturio con ese sí voy a cambiar todo este sustrato que no va a comer acá encontré la que yo le decía mire la hoja tan inmensa ella estaba bien alta así y la podé y ya tiene este cogollito y mire las hojas tan grandes y mire mirando esta también pues parece que son las mismas ustedes que dicen será que es la misma o no a mí me parece que sí y yo pensé que era diferente ahí está bueno vamos ahora sí con el anturio con este hermoso rosado perla mire tan hermoso vamos a ver cómo están sus raíces miren cómo están de lindas cómo les parece esta se ve que tiene chip de coco puro chip vamos a quitarle acá encima viene ya pegadito pero no lo entiendo está bien humedad y es chip pero al coco yo le tengo miedo ya les he contado pero no parece o sea parece que no se le pueden ni quitar no tiene por dónde como que no veo dónde bueno aquí ya le subí una raíz y pues está muy linda y está bien agarrado y está bien agarrado pero lo que yo les digo es lo siguiente aunque esta planta tiene puro chip uno diría no pero pues no hay problema cierto no hay tanto como cuando es así en así pero también hay hay que tener mucho cuidado mire todo este es que le he sacado a los otros y esto lo utilizo luego para otras plantas o para hacer algo más entonces el chip me gusta pero qué bueno que estuviera con carbón con una un poquito de corteza de pino sería mucho mejor cierto pero yo creo que de pronto a ellos les sale muy caro ese sustrato para vender a pesar de que estas plantas son bastante costosas voy a tratar de sacarle lo que más pueda y le dejo y pues mire como está de húmedo está bien mojado mire como si le acabaran de echar agua entonces hay que tener mucho cuidado y eso es lo que yo miro por eso es que yo les echo el poquito cosas que moje esta parte de acá arriba y noto que acá no alcance a llegar acá abajo por eso porque siempre acá en la raíz en el fondo de la maceta está todavía la humedad la humedad va bajando entonces ahí donde más se demora y como no le da aire entonces no esto está bien difícil lo vamos a dejar así y lo que le digo tener el cuidado en el riego acá voy a a preparar el que es muy poquito yo creo el sustrato que debo de ponerlo mire es que yo creo que no le coloco ni de este sino que lo voy a colocar una gotica de cada cosa porque mire que pasa como tiene raíces aéreas entonces en esa parte de acá arriba le voy a colocar palito nada más para que se vaya agarrando y ya y como acá abajo no tiene casi espacio entonces lo voy a preparar muy muy poquitico voy a preparar mi cascarita de huevo esto es acerril gruesito carbón pequeño porque ahí tiene el espacio muy pequeño también entonces pequeño carbón y un poquito de corteza de pino también pequeña este es el poquito perdón sustrato para ella no se va más le agregamos un poquito de huevito bien molido ya tenía grandecito y como siempre media cucharadita de café este es el poquito nada más que le vamos a agregar este es el poquito nada más que le vamos a agregar porque la verdad que no tiene espacio para más cargocito y esto sería para los lados ahí nos están los pollos acompañándonos como siempre esos gallos que no dejan de cantar a veces alegran la voz a veces ya mucho tiempo como que nuestra mentira se cansa pero pues no se puede hacer nada acá entonces ya la dejaremos así mire y le vamos a colocar una parte cita de palito descompuesto el propósito del palito descompuesto arriba es para que esas raíces aéreas se peguen porque yo no siembro mis anturios en palo en descomposición descuento porque este palo cuando ya se desbarata bien es tierra y es una tierra muy húmeda que ayuda también a dañar y a producirle hongo a nuestras plantas así que él es muy bueno igual que la corteza de coco pero hay que saberla manejar colocar entonces esto va súper bien en la parte de arriba porque casi se humedece pero el aire lo va a secar pronto y va a mantener una humedad súper súper buena para él entonces le vamos a colocar una parte cita como para tapar va a llegar el oxígeno súper fácil a las raíces y a toda la plantica y miren lo importante de conseguir los anturios ya así porque con el riego que yo les doy es apenas en la parte de arriba y ya y como ahí ya tiene raíces entonces lo que voy a estar ayudando es las raíces nuevas las raíces que están ya saliendo de la planta entonces se van a pegar a esa raíz y van a ponerse lindas cuando vemos ella llena la macética miren así entonces ha quedado les muestro de llenita ya ahí cubriendo las raíces pero es con puro no es sustrato del otro sino es puro palito ya que están de composición así ha quedado la planta y así termino este vídeo dándole las gracias a todos por la compañía e invitándolos para el nuevo o el próximo vídeo gracias y que Dios los bendiga siempre